Febrero 14, luna en el jardín Al final del video estamos mandando saludos, si quieres tu saludo solo deja tu comentario y comparte el video, ahora si empecemos Febrero 14, luna en el jardín Maki ya llevamos como 4 años que nos vamos conociendo Ay si, demasiado tiempo pero me encanta como eres, eres tierno, caballero, me consientes, sabes mis colores favoritos, sabes casi todo de mi Si no, y tu también eres una chica linda, tierna, atenta, nos llevamos tan pero tan bien Ay si, nos llevamos super super mega bien, la verdad que a mi me gusta pasar mucho tiempo contigo A mi también, y es por eso que te he traído una sorpresita Ay me trae una sorpresa Mira, y es para ti Ay que tierno, tan lindo, gracias Y quería hacerte una pregunta Salta al tamaño mío Quería hacerte una pregunta Yo también te quería decir algo En serio Si A la voz de tres Ya Uno, dos, tres Quieres ser mi novio Amigo Si, mi mejor amigo pues Pues hoy día va a venir mi novio también Mi amor Mi novio Si Amor, estoy gastado Que pasa mi amor Vamos, no tengo plata para el telom Pero vos no tengo un peluche para venderlo Uy amor Nos vamos al telom Uy, amorcito va a venderlo Pues ya le he gasto en la mototaxi Si, vamos, vamos Febrero 14 Luna en el jardín Cholo, ¿qué haces acá? ¿Por qué te molestó? 14 de febrero pues ¿Por qué 14? Cholo, 14 de febrero es un día hermoso Para pasar algo Todo el mundo con su pareja Ay, mi amor Si, te besito Ay, mi amor Tu mamá latín es bonita Qué bonita Va a ser pura cursilería Todo con su peluche Pa' acá, pa' allá Seguro no tiene flaca Seguro Por eso estás así Al contrario Yo tengo Si tengo flaca Ay, no sé cómo terminarle Mi amor Ayúdame Salado Febrero 14 Luna en el jardín Ay, ¿qué está cholo? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Mis causas se están chupando Saludos Saludos, compadre ¿Y por eso estás llorando cojudo? No, es que yo quiero ir a tomar con ellos Pero anda pues Está acá tan cerca No puedo Tengo flaca Y tengo que ir a verlo Febrero 14 Luna en el jardín Ya sabe Me he gastado 300 soles en este peluche Y me queda solo 200 soles Para irme a chupar con mis patas Mi amor Feliz 14 Sí Que te guste Ay, este hermoso Está divino Pero mi amor Yo te estaba esperando Espero que te guste Y ya ¿Qué quieres? No sé mi amor Pero yo te estaba esperando Porque estoy de hambre Tengo un hambre Tengo un hambre Pero así Quiero comer un cevichito Quiero tallarines verdes Y de postre Quiero un arroz con leche Gelatina Martiano Y para más tarde Quiero comer Un chaufita Pues así Bien rico Ay, no Es que tú eres tan comelona Pero no te preocupes No te preocupes Mi amor Que yo tengo plata Porque tú eres mi reina Y yo te voy a cumplir Todo tu capricho Porque tengo plata ¿No? Y entonces ¿Qué? ¡Pojados! Hame tu plato Me como tu flaca ¿Cómo es? No, no, no Con mi placa no te metas No, no Con mi placa no te metas Llevatelo Gracias mi amor Por sabrame la vida Febrero 14 Luna en el jardín Mano, estoy muy triste ¿Qué fue? Causa ¿Acaso vas a pasar solo el 14? No, sí lo voy a pasar Solo que gasto un culo de plata En esta mierda No, hermano I don't understand this You're changing I can't stand it My heart Febrero 14 Luna en el jardín Me han dicho que mi novio Me está trayendo un hermoso oso Así que Pero yo le voy a hacer una broma Le voy a decir que me está engañando Así que vamos a ver su reacción Hay que esperarlo Amor Mi vida Mira este peluchito Mi amor Te he traído ¿Es verdad que me estás engañando? Sí, mi amor Disculpa Estaba borracho ¿Cómo que? Estaba borracho Mi amor Ya disculpa ¿Cómo que es verdad? Febrero 14 Luna en el jardín Febrero 14 Luna en el jardín Mi amor Te extraño Yo también Ey, espérate Un metro de distancia Aaaaaaah Vamos a ver Febrero 14 Luna en el jardín Febrero 14 El negro ha pasado Ah, sube, sube Se negro Uno va Uno va Mano, tú es muy triste ¿Qué fue? Cuidado porque si te alejas mucho Se desenfoca y eso No tienes que estar quieta Acá vamos a estar tú y yo Agente, agente Está grabando ya O está grabando hace rato ya Ya dale 3, 2, 1, va Gracias mi amor por saberme la vida Gracias Espérate, espérate De nuevo, de nuevo A la verga Y yo te compro tus caprichos No te preocupes Acá yo tengo mucha Pero mucha plata ¿Qué? Dame tu plata Te robo Me olvidé No sé si pareces piraña o rosquete Pero bueno Y bueno gente Espero que les haya gustado el video No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales También pueden seguir como el sobre oficial A mí como arrobalinet2905 Y mi canal de YouTube Maki Linet Carlos Olgana P Arroba Gonzalo Y ahora vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están siguiendo Si tú quieres tus saludos Solo síguenos en Instagram Compártelo Y etiquétanos Y nada más Un saludo para Carlos, Juan, guión abajo 8 Un saludo para Miguel y Marleni Oye habla P Así en orden Sí Ya un saludo para La escuela Proyecto Perú Fútbol Un saludo para Juana Velásquez Un saludo para Carlos López Un saludo para Enrique Vega Un saludo para Daniel Y bueno gente Ya saben No se olviden de suscribirse Seguirnos en nuestra Instagram Y hasta un próximo video Cuídense mucho Un helado Chao